En este día viernes 29 de enero del año 2016 se da por inaugurada hace de escaso minuto la Expo Mundo Rural 2016 que se realiza aquí en la carpa gigante que se montó en el sector de Media Luna en la ciudad de Frutillar. Tenemos grandes expositores, gran cantidad de expositores, la autoridad ya menciona la gran afluencia de público que están teniendo en estos momentos, todos muy contentos por esta nueva versión de esta exposición que es la segunda más grande de nuestro país. Vamos a hacer un recorrido por los locales, por los puestos y ver lo que se está ofreciendo, lo que se está comercializando y mostrando, no solo de la región sino de gran parte del país para el mundo. Iniciamos el recorrido a través de estos diferentes puestos, una gran cantidad en realidad de locales. Nosotros vamos a ver qué tenemos por este lado, aquí hay verduras, las flores también por supuesto, muy lindas. Nos vamos a contar, amiga, de dónde vienen, de dónde están trayendo estas verduras y frutas. Como una de Puyegüe, de entre lagos. Venimos, traemos de invernadero, trabajamos en huerta, tenemos cilantro, lechuga, pepino, tomate, poroto, de todo. Rico y fresquito. Oye, cuéntanos, ¿esto corresponde a una producción familiar o tienen alguna empresa ustedes? Cuéntanos, ¿quiénes son los que están exponiendo aquí hoy? Trabajamos a través del convenio Interprodemo y cada una tiene su invernadero y trabajamos de forma personal, pero venimos aquí a esta feria. Oye, ¿hay alguno de sus productos, de los que se sientan más orgullosas, los que exigen con mayor valor ustedes? Eh, no sé, tenemos tomatitos, pepinos, cositas, todo natural de allá de nuestra zona, de su sector. Muchas gracias, amiga, que tengan mucha suerte en esta expo. Vamos a avanzar un poquito más acá. Oye, yo necesito que alguien me aclare la diferencia entre una cereza y una guinda. A ver, ¿qué es lo que están vendiendo ustedes, cereza o guinda? Yo siempre he tenido la duda. Son cerezas. Cereza de burranque. Soy de burranque. ¿De burranque? Mira, le tengo calafates. Ah, pero vamos a ver. Oye, ¿tú me puedes despejar esa duda o no? Cereza o guinda? Sí, porque la guinda la puedes hacer guindao. Y la cereza solamente en conserva y es más ácida la guinda. Perfecto. Oye, ¿me querías mostrar acá? Calafates. Los calafates. Oye, pero no muy conocidos los calafates. No, no, son muy conocidos acá, porque son de acá del sur. Pero ese es una fruta, un... Una fruta, un berry natural, como el maqui. Entre parientes el maqui, arándanos, pero... ¿Tú te sale de arbustos? Sí, de arbustos. Un arbusto, como la planta de los arándanos, no, cosas así. Oye, gran variedad de productos tienen ustedes aquí. Cuéntanos, ¿cuál es el producto? Estrellas, ¿sabes cómo están? ¿La parte de la novedad que ustedes traen, o no? O algunos quesos... Eso es lo fuerte. Pero me hortaliza, todo eso. ¿Y eso ocurre en qué, entonces? Es purran que con especies tengo con orégano, morrón, y así. Y eso es lo más fuerte en todas las partes que voy a donde me invitan. Perfecto. Oye, ¿y esos pepinos que tienen allá son como especiales para conservar o no? No, estos son para hacer los... ¿Ay, cómo se llaman estos? Que uno lo pone en vinagre. ¿Es cabeche? Sí, es cabeche. Y los otros son de ensalada. Pero son, por ejemplo, esos que están ahí. Buenísimo. ¿Y varios productos? ¿Ese tipo de tomate que tienen ustedes, cómo se llaman? Yo traje, por ejemplo, lo que se llama Alaska, que es muy rico para ensalada. Sí, porque es ensalada. Que tengan éxito. Ya, gracias igualmente. Vamos a tomar matecito por acá. Chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el puesto de ustedes? Es el puesto del convenio en DAPRODEMO. Sí. ¿Me mencionaba que son de precio? Sí, de precio. Soy... Bueno, nosotros venimos de estar del módulo de Osorno, porque esto se divide por módulo. El módulo de Osorno y el de Yankee Hu está en este momento. Y sí, pues, feliz de estar en el... La expo, la experiencia de la expo, de la expo Mundo Rural, porque de verdad se abren muchas puertas a las emprendedoras como nosotras. ¿No había estado antes en este... No, nunca. Es la primera vez que nosotros participamos en este... ¿Cómo se generó esta participación? ¿Fue por invitación? ¿Ustedes postularon? No, nos invitó, bueno, a través de los directivos provinciales, se nos mencionó, o sea, nosotros visitamos la expo Mundo solo por visitar. El año pasado vine como presidente del módulo a visitar y de ahí, conversando con los directivos de la provincia, estuvimos... Y ellos de... Y sí, escucharon y en este minuto nosotras estamos participando gracias a que ellos escucharon la voz de las mujeres campesinas. Genial, pues, estamos entonces ahí con unas amigas presianas, ¿cierto?, casi cotterráneas. Nosotros nos sentimos casi desprecios también. Pero cuéntanos qué producto tú nos quieres mostrar a un producto que venga desprecios. A ver, yo tenemos mermelada de mosqueta de mora y las papas, está el perejil, todo lo que hay es de la zona de Freccia, es de la comuna de los Invernaderos, porque nosotros trabajamos en programas de cultivos bajo plástico, con artesanía, con mermelada, con conserva, y todas esas cosas que ustedes pueden ver. Y también tenemos en este momento la oportunidad de poder que otras personas nos conozcan, que vean nuestro trabajo, que vean los logros que tenemos nosotros como mujeres campesinas. Buen tiempo, amiga, las felicitamos. Muchas gracias, que les vaya bonito. Continuamos el recorrido, acá tenemos otro tipo de productos, Isla Gourmet es la marca, al parecer. Amiga, cuéntanos, ¿cuáles son los productos que ustedes están ofreciendo? Bueno, mi nombre es Marcela, soy de Chiloé, de la comuna de Alcaue, y lo que traigo acá es una línea de productos, desde la galleta artesanal, mermeladas con frutos de Chiloé, mermeladas sin azúcar y pastas de ajo chilote, eso es, con sabores tradicionales de allá. Desde la Isla Grande, cuéntanos, ¿qué importancia le dan ustedes a esta exposición, a la Expo Mundo Rural de Frutillero? Bueno, para nosotros, yo ya llevo como una cuarta versión de Expo Mundo, estaba en Santiago y acá, y para nosotros es una vitrina enorme y valorable, porque aparte de juntarnos con muchos emprendedores de alta calidad, te da una vitrina para los clientes, para las personas, para que conozcan los productos y sepan lo que se está haciendo. Es una vitrina gigante para las ocho, importante. Te quería preguntar, ¿han tenido la oportunidad de concretar algún negocio a través de esta exposición? No, por ahora no, pero siempre hay clientes que quieren a lo mejor y en el camino se va concretando algo, o sea, eso siempre está como ahí. Esa es la tarea. Exactamente. Oye, aquí tenemos unos clientes, permiso, aquí leímos a los clientes de... Miel, parece, ¿no? Manjar, manjar. Amigos, ¿se tentaron con el manjar de acá? Manjar de Chiloé, manjar con almendras de Chiloé. Manjar con almendras. Perdón, con avellanas. Una avellana. Oye, ¿no te gustaron aquí o te...? Ah, está. Ah, perfecto. Le vamos a pedir a... bueno, la amiga está ahí concretando su negocio, su evento. Pero le vamos a preguntar por mientras, amiga, para que nos escuche. ¿Había tenido la oportunidad de estar antes acá, en Frutillán, en esta expo? Cuéntenos, ¿cómo se gestionó su participación? Eh, no. Primera vez que asisto a una expo. Eh, postulé y quedé seleccionada. Sí. Cuéntanos, este manjar casero, eh... ¿De dónde nació la idea? Tenían experiencia haciendo manjar, quisieron innovar con algunos sabores. ¿Cuál es la historia detrás de este manjar secreto de Chiloé? No, experiencia no tenían. Yo soy egresada de Prodemo, y ahí a través de Prodemo tomamos un curso y aprendí a hacer el manjar clásico. Y después innové con nueces y con avellana y caramelo. Así que desde ahí fue naciendo la idea, la señora Jimena Pardo, ella me apoyó harto en que hiciera el manjar, porque le gustó mucho. Perfecto. Sí. Oye, ¿cuál es tu producto estrella aquí, el que tú muestras con más orgullo, a lo mejor? Porque, bueno, desde que partiste con el manjar, el clásico, ¿cierto? Me imagino que viene mucha idea. ¿Hay algo todavía que tienes en mente y que quieres concretar? ¿Algún otro producto? Claro que sí, siempre hay que estar esto innovando, porque si nos quedamos, ejemplo, en un solo producto, no es la gracia. Hay que ir innovando. El producto estrella es el manjar avellana. Sí, porque la avellana es totalmente orgánica todavía, todavía, entonces hay que rescatarla. ¿La avellana de ella mismo, de Chiloé? Sí, de ella misma, ahí tengo mi proveedora, que la trabaja porque yo no la sé hacer el tratamiento. Sí. Queremos que nos cuenten acerca de estos productos que ustedes están trayendo, de dónde vienen. Nosotros venimos del sector de Puerto Chalupa, de la comuna Puyegüe. Sí, y lo especializamos en la confección de productos hecho en lana de oveja, ¿ya? Y principalmente ropa de casa, pieceras de cama, cojines, bajadas de cama, senderos de mesa. Eso es lo que elaboramos principalmente. Igual tenemos otras cositas, como el fieltro, algunas cuellos, cosas, pero lo principal es ropa de casa. Oye, cuéntanos, ¿ustedes pertenecen a alguna agrupación? ¿Son una familia, grupo de amigos? No, yo soy usuaria de Prodesal Puyegüe y trabajo en forma particular solamente con mi cuñada en nuestro taller de tejido. ¿Venta de artesanía? Sí, venta de artesanía y producción familiar. Oye, cuéntanos una cosa, estas lana, ¿de dónde vienen? ¿Quién las trabaja? ¿Quién las prepara para la confección? La primera idea de empezar a recuperar esto fue porque en la zona donde nosotros vivimos, en Puyegüe, la lana de oveja no se ocupa, ni se comercializa mucho, tiene un precio muy bajo. Entonces el agricultor generalmente prefiere botar la lana o quemarla, ni siquiera tomarse la molestia de viajar hasta Osorno para comercializarla. Y fue así como nació la inquietud de empezar a recuperar esto, el tema del hilado, el tema del tejido. Y así comenzamos. Genial amiga, entonces ya llevan tiempo trabajando, fieltro también, ¿cierto? Vemos, bueno ya nos comentaste, prendas de ropa, bajada de cama y todo. ¿Y primera vez poniendo acá en Frutilla? Sí, primera vez en Frutilla. Que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana en realidad, por el que hay varios días todavía. Ya, muchas gracias. Vamos a seguir viendo acá los diferentes productos. Ahí tenemos Madre Tierra Productos Gourmet. Vamos a ponerme acá al lado de nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Silvana González. Silvana, ¿tú qué nos puedes contar acerca de los productos que se están comercializando? Bueno, aquí en Madre Tierra Gourmet hay una variedad amplia de salsas de vegetales como champiñones, salsas con pimiento, salsas con berenjena, con aceitunas, con albahaca. Diferentes sabores de diferentes vegetales que produce nuestro campo, ¿no es cierto? Y son todos, apuntan a una alimentación rica y saludable porque son elaboradas con sal de mar y con aceite de oliva. Todas sirven para acompañamiento en carnes, en pescado, en pollo, para dejar más sabroso un sándwich, en un picoteo como cóctel, por ejemplo, también. Tiene una variedad de usos. La presentación, usted tiene un frasquito de 180 gramos, ¿cierto? Es de 180 gramos, frasco de vidrio, que dura un año, ¿no es cierto? Porque esto tiene tratamiento de conserva, así que perfectamente es muy lindo para llevar de regalo. La presentación, usted ya mencionó, ¿cierto? Hay una idea de por qué no solamente tiene una tapa, ¿cierto? Tiene un adorno dentro de... Una fundita. De hecho, de papel, también una fundita, también que la adorna. Claro. Un regalo, entonces, está pensado también. Está muy lindo para un regalo. Pero, de hecho, muchas personas dicen que les encanta la presentación, porque la tapa cubre, ¿no es cierto? Y ahí van todos los datos del proceso, de qué ingredientes tiene, la resolución sanitaria. Pero, sin embargo, en el vidrio se transluce y se ve el producto en sí y qué color tiene. Esta que tú tienes en tu mano, por ejemplo, mostrémosla de qué es. Esta es una crema de aceituna, ¿no es cierto? Está hecha de una pastita. Esta, estas son todas recetas propias que yo las fui creando. Y esta tiene la particularidad que tiene semillas de sésamo tostada. Entonces, la hace muy gourmet, muy rica. Lo mismo el paté de champiñones. El paté de champiñones tiene tres variedades de setas. Tiene portobelo, tiene el champiñón noche y tiene champiñón parís. ¿No es cierto? Que lo hace muy rico, muy saludable, además, también. Un producto bien gourmet, entonces, especial, de repente, para los hoteles, restaurantes, ¿cierto? Por supuesto. Y de uso doméstico. De uso doméstico, sin duda. Yo le digo a las personas que también lo lleven, porque uno también tiene que regalonearse. A la hora del té, tú te sirves un trocito de pan tostado con un paté de champiñones, una crema de ajo a las finas hierbas, porque eso no es una pasta de ajo para cocinar, sino que es una suave crema de ajo. ¿Y para consumir directamente? Claro, no te deje el hálito fuerte, porque es suave, muchas mamás lo piden para que los niños no consuman tanta mayonesa, porque esto no lleva grasa saturada. No lleva grasa saturada, es todo saludable. El hálito que les ponemos. Exactamente, muy rico, para reemplazarlo en vez de otras cosas que tradicionalmente usamos y que no son tan saludables como esto. Muy amables ustedes por entrevistarme, muchas gracias. Talía aquí y el Cochayubio, de partida, ¿cierto? Tienen varios productos, pero el Cochayubio. Sí. Bueno, mi nombre es Lilian Sepúlveda, soy de Constitución, de la Séptima Región del Mable. Mi emprendimiento se llama Productos Tostashanko. Tenemos una página web que es www.tostashanko.cl, en donde ustedes pueden encontrar productos, recetas, pueden visitar nuestros productos. Yo soy agricultora, me dedico a producir cereales, fabricamos harinas y específicamente estamos acá con un producto que es muy distinto al que tú encuentras en la playa, como son los snacks de cochayullo crocante. Este es un producto rico en yodo, en calcio, en fibra, en minerales. Es más, tú lo puedes ocupar en el menor tiempo, es decir, ya hoy en día esto no es un problema, cocinar algas que tienes que remojar, cocer en muchas horas. Ahora, si desea preparar, por ejemplo, un snack crocante, un charquicán, empanada, en dos minutos usted puede fabricar platos, porque nosotros tomamos estos productos, los procesamos, los entregamos. Están aptos para ocuparlos en diversas dietas para los niños, para los adultos, para el público en general. Puesto que este producto es un producto de alta calidad, es un producto fácil de preparar, fácil de transportar en la colación a los niños, llevarlo a la oficina, lo puede preparar la dueña de casa en dos minutos, en una rica ensalada, en un exquisito charquicán, por ejemplo, en las empanadas y todo lo que quiera reemplazar la carne, puede hacerlo con este producto en el menor tiempo. A ver, entonces, este snack de Cochayuyo tiene un tratamiento que permite ser consumido ahora ya, en este mismo estado. Exacto, exacto. De hecho, acá tenemos nosotros degustaciones para que las personas puedan probar los productos directamente, porque ya no necesita usted coser, y este producto tiene una base fundamental para poder fabricarlo, tiene que ver con la textura de la piel de la alga, o sea, no cualquier alga sirve para fabricar este hermoso producto. Mira, sí, aparte del snack, nosotros fabricamos las mermeladas de Cochayuyo, fabricamos mermeladas de Cochayuyo con sabores, manzana, naranja, etc. ¿Cuál es la presentación de esa mermelada para que veamos algo? Mira, en estos momentos nosotros tenemos por acá, en esta presentación, que es un producto, pero ya hay algunos que están agotados. También tenemos los cafés de Cochayuyo, que fue el... ayer, en verdad, se agotó. Y hoy en la tarde están llegando nuevos productos, yo creo que más o menos entre las 5 de la tarde ya vamos a tener mermeladas de zanahoria con trocitos de almendra, por ejemplo. La gente que quiere probar las mermeladas de Cochayuyo, en este momento la tienen agotada, me imagino que todo el mundo quiere probarla, quiere consumirla. Oye, amiga, te queríamos preguntar este producto, un clásico del sur de Chile, todo el mundo que viene al sur quiere llevarse unas pantuflas con lana cruda del sur de Chile, ¿cierto? Oye, ¿y con la plantilla de cuero? Sí, yo estoy haciendo ahora algo más innovador, estoy curtiendo el cuero, ¿ya? Entonces le estoy colocando cuero curtido. ¿Cuál es la diferencia con...? Que con este no te resfala, puedes andar en el piso de madera, baldosa, no va a resfalar. ¿Ve? Están todos con cuero curtido. Ah, perfecto. Oye, qué suavecito. Sí, ¿ve? Ahí está el cuero, mira. Todo cuero curtido. Tenemos cojines, cuero curtido y con telar y botones de madera, de mañino. ¿Dónde vienen ustedes? De Quillón, Chiloé. ¿De Quillón? De Quillón. De Chiloé, eso. Tenemos cartel de cuero salmón. Este es un punto de empezar a curtir el cuero un poco, pues, tratando de innovar en el producto. Claro. Un poquito más tradicional, ¿cierto? Que se preparaba, tú tratas de darle un toque especial. Es que no se curtía el cuero antiguamente, porque la gente se cambia el cordero y botan a la basura el cuero. ¿Ve? Entonces, ya ahí ya tenemos recursos para empezar a trabajarlo. Estamos curtiendo, estamos innovando todos los días en algo nuevo con los cueros. Lo que en algunas partes nos contaba una amiga también hace rato, en algunas partes, la lana, por ejemplo, en Puyegüe, tú me cuentas ahora, en la isla, de repente hay productos que son tan abundantes que la gente no los aprecia, ¿cierto? Esto dice, bueno, esto lo vamos a botar, que se pierda lo que queremos en la carne, por ejemplo. Claro, la quema en la lana. Acá, en algunos sectores de Chile, un poquito más al norte sobre todo, tienen mucha demanda estos productos. ¿Qué tan importante es esta exposición para que ustedes den a conocer sus productos? Claro, eso es que... Acá, disculpa, acá pueden parecer comunes, pero son muy solicitados en otras partes. Claro, es que lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a tantas ferias como para vender nuestros productos. Por eso es que la gente de campo prefiere botar su lana, porque no tienen dónde la venden. Y le pagan cuánto, nada. Entonces no tienen dónde, ¿cómo venderlo? Por eso es tan bueno esto en las ferias de INDAP y todas las ferias de artesanía, para que uno pueda vender y que la gente conozca nuestro producto, con nuestro trabajo. Oiga, ¿me permite abrazar el cojín a mí también? Sí, por favor. Aquí debería haber una hamaca para que uno se acueste un ratito y sienta, sienta lo rico que he dormido, el olorcito y todo. Ahí está, ¿cierto? Ya, vamos a pedir también uno de estos para ponerlo, sacarnos los zapatos y pararnos encima. Qué rico, amiga, que le vaya muy bien. Listo, gracias. Tenemos muestras, ¿cierto? De tejidos, telares, me imagino. Pero acá vamos a conversar con un par de amigas que están cuchicheando. Cuéntenos, a ver. Tenemos artesanía en lana y en la zona. ¿Y qué tiendas vienen ustedes? La retera austral, Lenca. ¿Lenca? Sí. ¿Qué comuna? Comuna Yanquiwe. ¿Pertenece a Yanquiwe? Sí. Ya. Cuéntenos, amiga, entonces tú me dices que esta lana, a ver, de partida, el insumo, la lana en sí, la preparan ustedes mismos. Sí. Nosotros grabamos la lana, los hilamos y cuando después lo tenemos lista para empezar el trabajo, hilamos el lado del lado. ¿Y estos diseños, por ejemplo, de vestimenta? ¿Cuál es tu parte dentro de esta empresa que tienes? No, porque no es una empresa, no es un taller que tenemos. Sí, sí. Se llama Raíz y de Lenca. ¿Y cómo deciden, por ejemplo, oye, quiero que hagamos el cuadro, que hagamos el teléfono, y de acuerdo a lo que más venden, por ejemplo? Sí. Las frasas se venden, los cuapinos, la baja de cama, la sabanilla. ¿Cuánto cuesta una baja de cama en lana? Esta está costando cincuenta y tanto. Oye, pero esto tiene como un tejido especial. Sí, es muy especial y demora mucho para hacerlo. Esto se prepara un telar largo y después empieza a tejer, pasa la vuelta y después va cortando los pelitos. Sí, porque es una especie de tejido. Y se va haciendo un uno, con el tejido. Ah, con un uno. Sí, ahí te ve. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Esperamos que les vaya muy bien en esta versión de la feria. Sí. Ojalá, eso es lo que esperamos. Ya lo ha ido un poco bien. Por acá también, oye, camarógrafo, mira, la artesanía en metales, oye, algo que sin duda atrae, sobre todo, a las señoritas, a las mujeres, porque hay una gran cantidad en collares. Queríamos que nos cuentes el trabajo de orfebrería. Tú vienes, me contabas de la carretera austral. Sí, de Coigüín, de la carretera austral. Bueno, mira, esto, la orfebrería es un rubro bien bonito, bien creativo, porque puedes usar materiales reciclados. Por ejemplo, yo uso la alpaca, las cucharas antiguas esas de alpaca, las preparo, concierto, esto se usa al fuego para trabajar la orfebrería. ¿Qué artículo está hecho, por ejemplo, de esa cucharada? Esto. Esto, por ejemplo, está hecho con las cucharas antiguas de alpaca. ¿Qué tratamiento tú le das ahí? Bueno, con el fuego es el que ablanda el material. ¿Pero lo tienes que fundir o lo ablandas nomás? No, ablandarlo solamente. La plata sí la tengo que fundir, pero el cobre no. El cobre solamente uso el fuego para ablandarlo y después uso el laminador, que es para estirar el metal y dejar una lámina para que yo de ahí empiece a trabajar un diseño. Es un producto del que te sientas orgullosa, que quieras mostrar a la gente, vea la calidad de... Este, mira. Precioso. Cuéntanos, ¿está hecho completamente en cobre? Es todo hecho de cobre y la soldadura que usamos para soldar las piezas es plata. Aquí se usa solamente soldadura de plata. No usamos estaño, que generalmente igual usan el estaño, pero después se rompe. En una pieza mucho más fina. Y única, claro, y única también. Esa sería una y después esto, mira. Esta es una máscara hecha con aluminio de una olla de estas de aluminio viejas que se usan en los patios para darle de comer a los animales. Entonces a nosotros la agarramos y hicimos estas máscaras. Pero este trabajo es una parte, digamos, de la orfebrería, puede ser, porque esto es cincelado, se llama esto. Se hace cincelado en una cama de brea. Sí, sí, bastante turista, anda bastante turista. Y él es el que más aprecia, digamos, pero aprecia el trabajo en cobre. Sí, el trabajo en cobre. Y amigas, deseamos que tengas una muy bonita jornada jornada en esta. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya bien igual. Muchas gracias. Oye, genial. Ahora vamos a ir por uno de mis favoritos dentro de lo que es las ferias de artesanía, ¿cierto? Y muestras como esta, la Expo Mundo Rural. Vamos a ver si podemos conversar un ratito con... Amigos, si tú puedes darnos unos minutitos. Amigos, somos de canal de televisión local. Queremos saber un poco el trabajo que tú haces, de dónde vienes, ¿cuál es el centro? Yo vengo de Puerto Mono, del pueblito Melipuña. Vivo por la carretera Australua. Y lo que hago en realidad es mostrar la construcción de las embarcaciones que... Que eran de los antiguos vivientes de acá, de toda la costa de Chiloé, el Estuario Relóncabí, Calbuco, todas las... Estas son representaciones entonces de los veleros, los botes antiguos. Claro, exactamente. Genial. Oye, ¿qué madera es la que tú utilizas? Trabajo con la Lerze. O sea, todo está hecho hacer íntegramente en la Lerze. ¿Le da un valor mucho más especial a la pieza? Es una madera noble, por eso me gusta hacer piezas relativamente finas, dedicarle mucho tiempo para que tenga el debido respeto que deberíamos darle a la Lerze, que es el padre de los bosques. Oye, amigo, bueno, por supuesto que nos damos cuenta que eres novidente, ¿cierto? Pero este trabajo que tú haces, tú estás viendo tu pieza a través de las manos, un trabajo que me imagino un doble de mérito, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo tú trabajas de esta manera? De pequeño, de cuando tenía como seis años, ya construía los juguetes y todo el mundo. Así aprendí a jugar. Genial. Oye, te felicitamos por tu trabajo. La cámara en este momento está mostrando, para que sepa, estamos enfocando las piezas que tú estás haciendo y nos parecen realmente bellísimas. Te felicitamos. Muchas gracias. Que tengas una muy bonita velada, ¿cierto? En estos días que vienen en esta feria. Muchas gracias. ¡Gracias!